Saludos, saludos. Saludos mi gente. ¿Cómo están ustedes? ¡Wey! ¿Qué es lo que dicen? Señores, ese es mi nuevo sencillo. ¡Delen para las plataformas digitales! ¡Delen para mi canal de YouTube, Blanquito La Leche! Y espero que sea de su agrado. No olviden darle un like. No olviden, déjame un comentario si les gusta o no. No importa. Y si es posible, por favor, compartan y suscríbanse. Señores, señores. He estado indispuesto de salud. Ya esto es normal que yo le diga porque ya es increíble. Yo vine a este país y ya tengo casi 11 años. Ya tengo 11 años en este país. Tengo ya alrededor de como 4 años. Que todos los años es algo nuevo. No me da vergüenza decirlo. Para los dominicanos que saben lo que es un golondrino. Pues ya tengo uno aquí en fase terminal. Gracias a Dios y a la doctora, antibióticos, crema, esto, esto. Ya ustedes saben cómo estoy. Señores, miren. Les voy a hablar de lo que pasó en el mejor, hay que decir la verdad, el mejor torneo de baseball y softball que se organiza en este país. Al que yo he ido. No voy a hablar de ignorantes. Por el que yo he ido. Es el torneo de Frankfurt. Miren. Esto es un reconocimiento al mejor pitcher, al pitcher más valioso. Ese es el reconocimiento que me gané. Gracias a Chamaquito, a Latinos Presenta por el... O sea, no por tomarme en cuenta porque realmente fue un trabajo que hice. Les voy a explicar en qué consiste. Señores, yo piché los últimos tres juegos. Les voy a hablar de todo, de un poquito, de todo lo que pasó en el torneo de Frankfurt. Les voy a iniciar con esto porque ya les estoy mostrando aquí el trofeo. Yo piché los últimos tres juegos. Piché el juego de pasar a la semifinal. Gracias a Dios y a mi equipo, los pandas, ganamos ese juego. Piché el segundo juego que era de la semifinal para la final. Gracias a Dios y a mi equipo que resolvió. Pasamos a la final. Piché el tercer juego de la final. A mi gente y nos llevamos la corona. Los pandas este año se llevan la corona. ¿Qué pasó en el torneo? Ahí uno se divierte mucho realmente, pero había un pleito casado, por decirlo así. Entre ex peloteros de los pandas, que ahora son la élite, creo que se llaman. La élite, sin mal no recuerdo, creo que se llaman. Y los pandas. Yo soy nuevo en el equipo. Tenía alrededor de cuatro o cinco años que no jugaba béisbol. Y softball tenía que... Tenía como quince años que yo no jugaba softball. Catorce o quince años, más o menos. Yo no jugaba lo que era softball. Mucho menos piché el softball. Señores, entre los pandas y la élite, al final cuando los pandas ganan, o sea, cuando nosotros ganamos, señores, se peleó. Hubo una apuesta, porque había una riña, había una riña. Entonces, se estaba apostando, no dinero, pero se estaba apostando cerveza, que una botella de whisky, creo que fue, o varias botellas de whisky, no recuerdo bien. Señores, y al final, al final, se peleó. No voy a decir realmente quiénes pelearon, porque realmente como que no es ético. Pero al final, mi gente, cuando yo, todo en la celebración y en la vaina, y de un pronto veo el juidero, yo me di cuenta, me di cuenta. A mí lo que me dio tiempo fue el niño de mi hermano Joaquín, que Joaquín estaba desapartando, y el niño corrió para su papá, agarrarlo y sacarlo del problema. Pero el torneo, o sea, ese fue el juego, el cual era, se puede decir que la final. Porque ese juego estaba bien, ese fue el, bueno, el único juego que se anunció a nivel de promoción, micrófono y toda la vaina. O sea, que el, que el, el en, el entregado del evento agarró el micrófono y anunció el juego. Y para qué, sorpresa, que para mí no era sorpresa, porque es que ya las cosas estaban muy altas. Hay peloteros que son muy apasionados. Real. Son muy apasionados. Y muchos no tienen control. Yo no. Le voy a explicar por qué. En ese, pero déjeme ponerle una. En ese, eh, juego. Quien estaba pichando el juego era la persona que fue un día a mi familia. Por eso hoy en día somos, no voy a decir enemigos. Porque enemigos son personas que, que no se pueden ver, que van a dar problemas. Pero, cada quien está en su, en su lado. Julio Javier Vázquez contra Junior Argenis Beaton. Este servidor. Julio Javier pichando. Y este servidor pateando. No eres duro de titanes. Porque si yo le daba un gín. O le daba un honrón. Había problemas. Y adivinen qué pasó. Este caballero. Que fue, por cierto, mi primer turno al bate. Lo que nunca había pasado en la historia. Me poncho. El piche Javier. Me poncho y haciendo swing. Pero para que ustedes vean la diferencia, miren. De que somos dos personas muy diferentes. Cuando el señor me poncha. O sea, para la adrenalina. Para la adrenalina y del, o sea, de los dos equipos, de los dos equipos contrarios. Cuarto. Me dijo de todos. Yo lo que me río. ¿Por qué me río? Porque yo fallé mi turno. Y yo no soy de la persona que dice que en béisbol. Toda mi vida que jugué a béisbol. La pelota, como lo conocemos. Yo por béisbol, yo nunca tuve por nada con nadie. Yo lo que me río. Ahora, si hubiese sido contrario. Que yo lo poncho. Y yo le digo muerto. ¡Patea muerto! No, que tú no sirve. Tú no sirve fue lo que me dijeron. ¡Tú no sirve! Algo así. Si mal no recuerdo. Ustedes saben que cuando una vez se hubiese armado. En ese momento era que se iba a armar el problema. Para que ustedes vean que son dos sangres. Dos personas y dos sangres muy diferentes. A mí me poncharon haciendo swing. Y una bola alta. Pero yo lo que estoy es. Yo estoy en dos y dos creo que era. Yo estoy con que batí obligado. O sea. Yo fui con una bola alta. Realmente. Realmente. Bueno, no voy a hablar de si es tiro de traje o no tiro de traje. No importa. Me poncho. Pero al fin y al cabo, al final ganamos el juego. El torneo de Frankfurt, mi gente. Es para uno realmente. Para uno disfrutar. Al cual uno bota el golpe. Uno a veces sufría. Acaba hacer colo con la tigre. Ahí juega en dominó. Bueno, este año. No sé si el año. Sí, sí. Yo tenía tiempo también que no iba. Pero este año. Había música en carro. Había. O sea, toda la música del evento. Del DJ. Por otro lado había música. O sea, había música por donde quiera. O sea, que es una gozadera total. Ahí usted come. Usted bebe. Tranquilo. Se podía hacer campi. Si usted quería ir. Ahí mismo dormía. Es una vaina. La verdad. Es una chulería. Yo personalmente no le tengo que. Más que yo cuando llego. Me tratan como un rey. No tengo problemas. Creo que de los pocos privilegiados. Tener cuenta abierta. Soy yo. Perdonen. Pero la verdad que el torneo de Frankfurt. Es un. Eso sí. Cuando yo. Salimos de allá. La adrenalina. Toda la vaina. Después que yo tenía como una hora conduciendo. Yo ya estaba sintiendo el cuerpo. Cuando yo me desmonté. El garaje. Ahí fue que yo dormía. Mierda. El cuerpo completo desbaratado. Jugué. Con lo del gol londreino. Sábado y domingo. Aparando con un cubano. El cubano tiró mal. Yo estaba cerca de un póster de luz. Donde están las luces. La bola dio en el póster. Me dio en esta parte. Que no sé si. No sé si se puede ver por aquí. Pero me dio en esta parte. Que bueno. Por aquí fue. Ya estaba un poquito de sangre. Me salió por aquí. Esos fueron de los tantos golpes. Que yo pasé. En esa tercera. Piché los tres juegos. Haciendo como siempre. Como yo siempre picho. Yo siempre me gusta darme software. Me gusta darme mi traguito. Y montarle pila. A los jugadores. Claro. Con respeto. Cuando yo veo que ya alguien está. Como muy alterado. Porque hay personas que no saben coger. Aguantarla. Yo mismo después del INI. Cuando termino el INI. Bueno. Tú sabes que. Que pelote. Que chair. Que te va a divertirse. Me lo voy a decir. Porque yo no ando buscando problemas. Por porquería. Porque. Eso. Eso para mí. No vale la pena. Realmente. Pero realmente. La. No tengo. Claro. La tiene. La tiene. La del número. El campeonato. La tiene. Felimario. Que es nuestro manager. Y esta es. La que yo me gané. Como. Mejor picho. Sorpresa. Nadie creía que. Hubieron personas que. Que. Que después que me vieron. O sea. Me pongo el uniforme. Y me ven a parando. Me ven cogiendo role. Dicen. Coño loco. Pero tú. Tú juegas pelota. Porque yo. Toda mi vida. En el play. Y el problema es. Que yo me retiré de aquí. O sea. Me retiré de la pelota. Porque. Es una. Una. Un problema. Tú puedes perder tu trabajo. O si te jodan. Pies. Una vánica. Porque estás jugando pelota. Eso. Es un problema realmente. Entonces. Medio complicado. Y yo. A aquel tiempo. Yo todavía tenía. Un par de años. Lo que tenía. Algunos años. En la compañía. De donde yo trabajo. Y yo por eso me retiré. Porque me tuve. Joder un tendón. Del pie derecho. Del muslo derecho. Robándome una segunda base. Con este frío. Y sin calentar bien. Estuve joder un tendón. Dije yo por eso. Decidí. Dejar la pelota. Y yo regalé. Muchas cosas. Y los otros los vendí. Pero bueno. Mi gente. El torneo de Frankfurt. La verdad. Que hay que decirlo. Hay que decirlo. Es. Me encanta ir a Frankfurt. Aparte que en la noche. Le voy a. Por ejemplo. De la fiesta del insuperable. Estuvimos por allá. La insuperable. Dejo mucho que desear. Sabemos insuperable. Que tú quieres venir. A recoger. A recoger. Tu par de pesos. Y te garante para Dominicana. Para decir que tú eres millonario. Y toda la vaina. Pero. Por ejemplo. Yo personalmente. Yo no compré boleta. De. 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 De burro. De idiota. No compré boleta. Yo no. Yo la compro allá. Si cuesta cinco euros más. Yo la pago allá. Bueno. Pues. Cuando yo voy solo. Pregunto en la cama. Me dice. ¿Cuánto era? Una. Morena que había ahí. Me dijo cincuenta euros. Yo soy una persona. Que a mí no me. Si. O sea. Yo no sigo para estar regateando. Toma cincuenta euros. El dolor de cabeza. Fue al otro día. Cuando llegó el play. Y todo el mundo pagó. Los mismos treinta y cinco. Que costaban. Online. Pagó todo el mundo. Dije. Mierda. Pues entonces. Entonces. O sea. Me. Me. Por no. Por no. Por no decir. No. Pagué cincuenta. Está bien. Yo pagué los cincuenta. Porque los tigres me iban a cantar. Ahí estaba. Cantó. Oni Floca. Cantó. Eh. Yaka. Cantó. También Fogón. Eh. Según tengo entendido. No. No te pedí la Fogón. Pero. Realmente. Yo no puedo decir. Que yo lo escuché. Realmente. No sé si es verdad. Pero. Oye. Cuando subiste tarima. Dije. 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 Puerto Rico. Puerto Rico. No sé si es verdad. Esas son las informaciones. Que me llegaron. Entonces. Eh. Pero son cosas que pasan. Yo soy el menos indicado. De. De. Criticar. Ese tipo de cosas. Porque a veces. La adrenalina. Uno en vivo. A veces. Y más. Se está tomando de temprano. Por eso. Yo cuando. Eh. Me toca ese show. Yo. Ya yo no tomo. Yo tomo después del show. O en el show. Pero antes del show. Yo no tomo. Porque una vez. Me pasó un caso. El cual subía tarima. Muy borracho. Y cuando no estaba muy borracho. La verdad. No. No da. Eh. No hace el show al 100. Pero. Un consejito para la próxima. Mejor llega más tarde. Al party. Y. Y. Controla tú con la bebida. Después de tu show. Entonces tú le das para allá. Pero la insuperable. Dejó mucho que desear. Realmente. Cantó como 20 minutos. Creo que. Ella tiene un buen DJ. Hacía la doble voz. Le. Le ponía los temas. Y eso. Eh. Todo el mundo. Fijo. Al insuperable. Y yo fijo a su hermana. Que está mucho más buena que ella. Porque. Esa mujer es así. Con. La silicona. Y esa. Y esa. Y ese. Y ese volumen. A mí no me llama la atención realmente. La hermana de ella. La tipa flaquita. La tipa. Han visto chido. Una vainita. Una fresita. Es así. Pero. Como que arrogante. No me tire foto con la insuperable. Porque. Yo no. Yo. Me van a disculpar. Pero yo no me ando tirando foto. Como con todo la altita. No es solo la altita. Que me lleve. Me dan. Me dan. Esa nota. Como de tirarme una foto. Y realmente la insuperable. Además. Yo estaba ahí. En tarima. Eh. Cuando ella subió. Y. O sea. Como que se yo. Porque decía. Que lo que hagan. Que se mira a la gente. Entonces. Entró como con mucha arrogancia. La arrogante yo. Y no lo soy. Pero si me viene. Indica con arrogancia. Es más arrogante que yo. No hay dos. Entonces. Realmente. Insuperable. Dejate mucho que desearle. En ese show. Muy corto. No te voy a criticar. Tu baile. No te voy a criticar. No te voy a criticar. El show realmente. Pero si te voy a criticar. Que es muy poco tiempo. Gente. Que pagaron. Eh. 35 por persona. Hubieron gente segura. Porque un pareja. Que pagaron. Se dio un tigre. Pagó 70. Porque él y su jefe. Y su vaina. O fulanito invitó. A una amiga. O una tipa que le gusta. Y de bacano. Pagó 70. Eh. Pasé. Pasé. Y que vino. Veinte minutos de un show. Eso. Eso no está realmente. Eso no está. Eh. Patio. Oye. Que lo que. Tu tienes como que aprender. A hacer memes. Patio. Está bien. Está todo. Toda la vaina. A veces tu haces unos memes. Y hay más o menos. Pero. Loco. Mira. Eh. Yo realmente. Eh. Yo nunca. Lo he negado. Loco. Yo tengo. Yo sí tengo mi barriga. Yo estoy medio gordito ahora. Porque yo tengo una. Una. Una situación de salud. La cual. Estoy tratando. Y eso. Y. No me ha dado el chance. De meterme al gimnasio. Al cien. Y. Yo estoy pagando. Hace. Hace cuántos meses. El gimnasio. Y yo no he podido. Yo fui una sola semana. Y. Hace como. Tres semanas. Más o menos. Tres. Como tres o cuatro semanas. Fui una semana. Y ya cuando creía que estaba. Dique ready. Volví otra vez con algo de salud. Entonces. Yo nunca. Ando en ese mood. Mi barriguita. Mi vaina. A mí no me importa. Yo me pongo lo que a mí me gusta. Vaina bacana. Claro. Yo no uso vaina camu. Eh. Y. Loco. Tú sabes que yo te monto pila. Tito en la vaina. Pero. Tú viste lo que te subí. Ese fue el cheque que a mí me llegó. De mil ciento. Bueno en dólares eran mil. Eran mil trescientos y pico. Pero con el cambio a euros. Eran mil ciento sesenta. Y como mil ciento setenta euros. Ese fue el cheque de este momento. Entonces. No me quiero atacar. Por una barriga. Donde. Que se está. Que se está realmente buscando el dinero. En la música. Y aquí de Alemania. Y fácilmente de Europa. Soy yo. Soy yo. Llegó a firmar para el tigre. Ahora para la compañía. A que también se buscan. Empiecen a buscar su dinero. Fogón y yo hablamos. Allí en Frankfurt. Y toda la vaina. Y está todo frío. Simplemente. Lo mencioné en el post. Porque. Eh. Como tú eres el lambón. De Fogón y vaina. Y lamentablemente. Por esa cosita. Fogón tiene que. Es automático. Es automático. Si me mencionan a mí. Por ejemplo. O a DJ Low. Lo mencionan. En cualquier cosa. Por ejemplo. De músico. De lo que sea. De lo que tenga que ver. En este género. Me van a arrastrar a mí. Porque. Saben que Low es mío. Y que yo soy de Low. Y vaina. Y que nosotros. Tenemos una buena. Una buena amistad. Entonces. Subí de tu meme. Y yo te ramí. Con. Con. Con ese pequeño post. Ahí. Esa cosita. Y el cheque. Dios mediante. De ahora. A final de octubre. Manito. Ese que va a llegar. Bacano. Porque ahí hay. Ahí hay más de. Sin hablar de mentira. Hay como 15 temas. 14, 15 temas. Que todavía no están en la. En la. ¿Cómo se dice? En la. O sea. Que solo pagan. A tres. A tres meses. Pagan ese dinero. Entonces. Es. A final de octubre. Que me dio. Mediante. A ti la gloria. Mi señor. Es que va a llegar. La moña. Bacana. Pero. Esto no. Estoy echando. Vainas. Es más. Sí. Estoy echando. Vainas. Estoy echando. Vainas. Si. Yo sé. Que aquí. Todo el mundo. Se ha burlado. Por la situación. Que pasó con Taylor. Toda la vaina. Por cierto. Taylor. Sienga tu madre. Otra vez. Te lo voy a repetir. Eh. Por lo que pasó con Taylor. Y toda la vaina. Que tú sí te dije. De la lloradera. Yo no estoy llorando. O sea. Yo no estoy. Haciendo. Haciendo. es por joderle la vida es por joderle la vida porque le quiero joder la vida porque con lo mío nadie se quede quien se quede con lo mío es porque yo quiero tarde o temprano él va a caer por su propio peso y bastante gordo que está así que cuando él caiga mínimo va a ser un hoyo hasta el centro de la tierra así que nada, sigan apoyando mi gente Dios mediante mi tema me moví, siganlo apoyando mucho cariño, mucho amor algo limpio, algo bacano así que no se pueden quejar cambié todo, cambié el formato moví el mundo para que ustedes se los disfruten, así que por favor ya ustedes saben, suscríbanse al canal denle like, compartan y comenten así que ustedes saben, bendiciones y estamos así que yo ustedes saben mi gente gracias y bendiciones chao y